Y hoy vamos a hablar sobre los calambres. Estas soluciones, pues quizás de todas las que he mandado y mandaré, es de la que se cura o, bueno, es algo en un segundo. Quizás tardamos más en hacer el movimiento que les voy a enseñar a hacer que en sanar, que en que el dolor aquello desaparezca. Los calambres, a veces se dan en los dedos, pero más que nada se dan en las pantorrillas. Al menos yo que no muy me da, pero cuando me da, en esa parte, y creo que todos. Mi esposo y muchas personas que conozco siempre en esa parte es que se quejan. Los calambres son como, se siente como un desgarre que los tejidos se van acumulando, se estira. Inclusive tienes que doblar tu pie porque te estás tirando. Eso se acumula, se almaza, no sé cómo se vuelve una comuna, se abola. Una bola. Que muchos lo que hacen es empezarlo a tallar. Nunca hagan eso. Es aumentar el dolor y eso es terrible. La gente grita. Pero la solución está en un segundo. ¿Qué hacer? Al menos yo les voy a decir cómo yo curo mis calambres. Siempre me da por las noches o en las mañanitas. ¿Qué hago? Simplemente yo me destapo el pie y lo planto en el suelo. Por eso digo, tardo más en jalar la cobija y hacer el movimiento. Quizás tarde tres, cuatro segundos. Y en el momento que mi planta del pie toca el suelo, desaparece. Es en un segundo. ¿Qué pasa? No sé. Pero el frío del suelo, eso beneficia. Y aquello que está en todo embolado, desaparece. Se hace flexible la bola. Y lo que vamos a hacer, ahí sí se puede dar unos masajitos. Porque sí queda un poco sentido. Queda un poco sentidito, así como allá lejos. Pero aquel dolor que te hace gritar, desaparece. En un dos por tres. No hay otra forma. Si a usted le agarra en el día, en su trabajo, no sé, en otra... Quítese los zapatos, la chancla, la zapatilla, lo que tenga, las botas, ¿verdad? Entonces, plántenos en el pie. Y si tiene alcanza un hielo o alguien que le ponga agua fría, ahorita, así, desaparece. Eso es todo. No necesitas tomar medicinas o qué, nada. Simplemente eso es. El frío te va a dar la solución para tus calambres. En un segundo. Pruébelo. Hágalo y verá que tengo razón. Creo que eso es todo. Hágalo. 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 ¡Gracias!